Por eso uno se levanta con Dios y Dios te da la fuerza para seguir adelante. Porque si tú dices, yo no puedo más, es como diciéndole a tus hijos, muérete de hambre, así no se puede. La lista de ayuda para ellos es larga. El camino es de trocha. Tierra y abandono se combinan por una ruta, donde la desesperación se oye. Así el silencio de sus cerros los mantenga aislados y sin apoyo. Pero nosotros esta vez estamos buscando acá por José Gálvez en Pachacamá a la familia Cruz Camboa. Ellos tienen una situación muy complicada, no tienen absolutamente nada y la banda solidaria va a llegar para conocer su casa. En un cuarto de cartones, triple y picados y calaminas casi inservibles, cuatro niños sobreviven en una terrible realidad, donde lo único que los alimenta es la fe. Por ahora, llegar a su encuentro es alentador para esta banda, para los Cruz es casi increíble. Pero esta es la avenida Ferrocarril, el paradero Colca, y acá conocemos la historia de Llamarco y su familia. Una bandera blanca nos da la señal que se necesita ayuda. ¿Cómo ha podido aguantar esta cuarentena? Con los víveres que la gente nos da, acá con la banderita y la gente que pasa por la pista, y nos da un pollito, un kilito de arroz, y con eso nos aguantamos. Llevan cuatro años cuidando este terreno en Pachacamac, donde también conviven entre ganado y mucha enfermedad, por donde miren. En la tarde viene el dueño acá, a partir de las cuatro y de ahí en la mañana y todo. ¿Qué o sea, chanchos? Chanchos. ¿También? Sí, antes la señora de acá me está viendo esa cota mía, nos ha dado plazo para, hasta que pase todo esto, para buscar casa. O sea, acá ya no van a vivir ustedes. No, ya no, ya. Tengo que buscar sitio donde estar, todo eso. Imagínate, yo pido a Dios, ¿no? ¿Qué cosa le pido? Que me dé un apoyo, que me ayude y todo. Imagínate, lo que pido es casa. Pido un lugar recente para vivir. Sí, pero poderle dar un lugar a ellos mejor. Claro, porque acá, estas calaminas están oxidadas, por lo que vemos, la madera se está cayendo, se está poliando. Yanmarco es albañil y se encuentra sin chamba, sin bono, menos con la presencia de sus autoridades. Se vio obligado a sacar su único polo blanco para que alguien se apiade de su urgencia. Gracias a Dios que también los aguateros, algunos me conocen, me depositan el agua. ¿Te dan que hay agua? Hay agua, sí. ¿Y cómo sacas de acá el agua constantemente? Sí, saco acá, constantemente saco el agua. Bueno, que también podría ser un foco infeccioso, ¿no? Los pequeños se consuelan con lo que encuentran a su alrededor, descalzos y con la única ropita de la semana, transportan sus juegos inocentes en medio de la desolación que los puede contagiar de cualquier enfermedad. ¿Qué cosa quiere ser? Cantante y sembrador. ¿Cantante y sembrador? Entonces, ¿cántanos una canción? Yo no, sí. Ay, Anífora. ¿Y ha podido hablar con ellos, hacerles intentar que hay que soportar un poco? Sí, pero ellos no aguantan. Uno grande puede aguantar el hambre, pero ellos no aguantan. ¿Cuántas veces se ha roto la cabeza pensando en qué van a comer mañana? Sí. Tenía que salir así a buscar trabajo, hacer limpieza, lavar ropa. ¿Y ahora se ha podido aguantar en no trabajar? No sé, pues uno tiene necesitas para los pañales, para su leche, para todo. La ayuda caritativa llega de vez en cuando. El agua se almacena por días y la cocina humea, solo cuando hay algo para poner en la olla. Este es su lavadero. Esa es su olla también que usted tiene que cocinada. Sí, ahí yo cocino. ¿Cuántas veces has podido cocinar algo decente? No, lo único que se hago ahí, mis lentejas, todo. Que cocina, cocina no tengo. Hay gente que nos regala rupitas así y con esa ropa además tenemos que lavarla y ponerlo en la misma ropa. Su cerco perimétrico se cae con el viento. La moral y el amor por sus pequeños los mantiene de pie. En Pachacamac, la cruz de los cruz, cuelga con esperanza como ese trapo blanco que nos llevó a conocerlos. Vamos a ver, ¿qué tenemos por acá? A ver señor, le hemos tirado algunos pañales para el bebé. ¿Le hacía falta o no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Ropa, para que se puedan por lo menos tener en estos días. Acá tenemos más ropita. ¿Y tú me aprietas qué cosa? ¿Juguetes? Sí. ¿Acá hay juguetes? ¡Eh! Ahí está, mira. ¡Uh, ahora sí! Acá hay dos bolsas repletas de víveres para que ustedes puedan agenciarse en estos días. ¡Gracias! Gracias, gracias a la manda de Chino, a Aldo Miyashiro. ¡Gracias a la manda de Chino! Felicia de la madre, pásenla linda con su familia. Gracias. Cuídese. ¡Chao, sobrino! Ya ellos me dejaron, ya se fueron con sus juguetes. Pero no hay nada maravilloso que verlos felices. Y ver lo que sea.